Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo grabar un vídeo con stream, lo que sería una grabación de la pantalla del ordenador o de una aplicación que estemos usando, tipo PowerPoint. Bueno, lo primero que hacemos es irnos a, directamente, para entrar en stream, acordaros, siempre hay que hacerlo a través del Outlook. Aquí en Outlook le tenemos que dar siempre a los cuadraditos, acordaros, se nos despliega y buscamos stream. Le damos aquí y abrimos una pestaña nueva de nuestro navegador. Ya dentro de lo que sería stream, de la página de stream, veis que le damos directamente a la opción de crear y la última opción, que es grabar en pantalla, la marcamos. Nos aparece esto. Y entonces, esto es muy interesante, lo primero que tenemos que comprobar es que tanto la cámara, veis, como el micrófono está activado. Veis, aquí yo tengo varios micrófonos, entonces selecciono el que vaya a utilizar. Eso es una cuestión ya de cada uno. Ahora mismo, cuando le doy a grabar, veis, aparece, aparece esta ventanita aquí a la derecha, que sería esta ventana, es decir, que podemos grabar no solo con la cámara, sino también lo que sería la pantalla a través de la cámara web. Bueno, pues vamos a hacer una prueba, así. Para eso seleccionamos con toda la pantalla, veis, y le damos a compartir. Durante estos segundos y cuando ahora se pone a grabar, entonces son unos segundos que tienes para irte, a lo mejor, a otra pestaña. Por ejemplo, esta que tengo yo abierta, que es sobre el clima. Y entonces empiezo a explicar el tema del clima. Y cuando he terminado, ¿qué tengo que hacer? ¿Veis aquí abajo que pone dejar de compartir? Le doy, dejo de compartir. ¿Veis cómo ha desaparecido mi imagen? Y entonces lo que hago es, me voy a stream. ¿Dónde está stream? ¿Otra vez? Pues me subo arriba, aunque no lo veáis, en el navegador, y le doy a stream. Y aparece aquí el vídeo que he grabado. Lo que tengo aquí, ¿veis? Este es el vídeo. Pero como veis, este es el vídeo entero. Es decir, que me está grabando toda la pantalla. Toda la pantalla y todo lo que está apareciendo. Bien. Esto por si os interesa, ¿vale? Porque a lo mejor tenéis un PowerPoint o tenéis algo. Bueno, pues os graba toda la pantalla. Bien. Como no nos interesa ahora enseñarlo, porque no lo vamos a cargar, vamos a hacer diferentes pruebas. Le damos a grabar de nuevo. ¿Vale? Entonces le damos a grabar de nuevo y eliminamos. Y entonces vamos a probar otra opción. Esta vez sin cámara. Bueno, pues hacemos, damos a seleccionar cámara y la desactivamos. Desactivamos la cámara. Y entonces cuando le demos, ¿veis? Ahora opción directamente aquí a la derecha abajo no nos aparece nuestra imagen de la cámara web. Bueno, pues lo que hacemos es, podríamos grabar otra vez, compartirlo y grabar todo lo que aparece en la pantalla. Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a explorar otra segunda opción, que es la ventana de aplicación. Bien. Tenéis aquí dos opciones. Tenemos un navegador abierto y un PowerPoint con una presentación. Bueno, pues vamos a probar el PowerPoint. Y entonces le damos a compartir y nos vamos al PowerPoint. Y entonces le vamos dando y le vamos dando a la presentación. Bien. Y entonces imaginaros que es una presentación sobre el romanticismo. Y, bueno, pues le estamos grabando. Estamos viendo la presentación. Y nos lo está grabando. Lo estamos comentando. Fenomenal. Y dejamos, por ejemplo, cuando ya hemos terminado nuestra explicación sobre el PowerPoint, que podemos ir pasando, pues lo explicamos y damos a dejar de compartir. Bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora lo mismo. Nos tenemos que ir. Tendremos que salir de aquí, de lo que sería el PowerPoint. Y nos iríamos al navegador. ¿Veis? Entonces le damos. ¿Veis? Y entonces imaginaros que es una presentación sobre el romanticismo. ¿Veis cómo aquí lo que nos ha grabado ha sido la presentación de PowerPoint? Que la verdad es que queda mucho mejor. Porque veis que está aquí grabado, ¿no? Lo que sería la presentación. Y entonces esta la podríais cargar en stream. Y por último vamos a probar la última de todas. Vamos a darle a grabar de nuevo. La eliminamos. La última de todas que es si le damos la pestaña de Chrome. ¿Por qué? Porque tengo abierto el Google Chrome, el navegador. Y entonces yo lo que quiero es, por ejemplo, imaginaros ir a... Podríamos ir a cualquiera de las páginas que tengo abierto. Pero yo en concreto, por ejemplo, para explicar este del tema de la diversidad climática. Le doy y lo que hace es grabarme ya directamente. Ya está grabando directamente. Entonces veis que estamos pasando, imaginaros, el PowerPoint. Lo estamos explicando. Este en concreto es un PDF que estoy utilizando. Utilizando, pero podríamos ir directamente a cualquier otro y nos grabaría. Como queda el vídeo. Volvemos otra vez a stream. Y veis como nos ha grabado. A ver. ¿Cómo ha quedado? Lo que hace es grabar ya directamente. Ya está grabando directamente. Esta versión, como veis, también queda muy bien. Porque, bueno, no aparecen las barras de arriba de navegación. Y se ve que estamos dentro de una página web o de un navegador. ¿Vale? Esto sería una opción. Imaginaros que nos gusta esta. Nos ha gustado. Nos parece que está correcta. Le damos a cargar en stream. Bien. Lo primero hay que ponerle un tema. Imaginaros. El clima. Lo hemos explicado. Y aquí esto es interesante. Porque luego, bueno, pues para configurarlo mejor. En este caso no es en inglés. Pues vamos a buscarlo. Si buscamos aquí en la e. Veis que no nos aparece. ¿Veis? Entonces, tenemos que buscarlo un poquito más abajo. Hasta que aparezca español. Bien. Y luego nos aparece esta opción. La de permitir que todos los usuarios de la empresa vean este vídeo. Bien. Esto, si fuera un vídeo para toda la comunidad educativa, sin problemas. Pero como en este caso va a ser para una clase, lo desmarcamos. Bien. Le damos. Todavía no vamos a actualizar datos de detalle del vídeo. Lo haremos después o en otro momento. Y le damos directamente a publicar. Bien. Entonces, podemos ir al vídeo. Nos vamos a la página web. Nos cargaría la página web. Y aquí tendríamos el vídeo nuestro. Luego, ¿no veis? Y se nos ejecuta. Y se nos... Bueno. ¿Y lo que hacéis? ¿Veis? Nos lo va contando. Bien. Ahora, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que haríamos para ver si queríamos editar? Pues directamente nos vamos a vídeos. A los vídeos. Y nos aparecerá todos los vídeos, incluido este, el último. ¿Vale? Y luego ya, como ya conocemos por otros videotutoriales que hemos visto y que hemos hecho, pues podríais darle a la opción de actualizar detalles y compartirlo, como veis, con los alumnos. Entonces, esas tres opciones nos permiten grabar Microsoft Stream, que es una forma también muy cómoda. Espero que os haya servido.